bienvenidos a un nuevo podcast original de radio cronos un saludo para toda la gente de quienes llegan recién a la sintonía bienvenidos hay varios temas para tratar en lo que tiene que ver con el alma qué hacer cuando las cosas cambian una cosa es que yo busque un cambio y otra muy diferente es cuando las cosas cambian qué pasa cuando la pareja empieza a ser indiferente cuando no quiere nada cuando ya no pelea cuando ya no habla cuando ya no comenta ocurre que cada persona es dueña de su vida qué pasa cuando en el trabajo hay un aislamiento hay una indiferencia hay un ambiente tosco y alguien dice uy me van a liquidar qué pasa cuando las situaciones se transforman qué puede hacer uno cómo debe actuar esta es una situación complicada y tiene mucho que ver hoy con la juventud con los hijos con la familia con el trabajo con la sociedad y con la vida ante todo las relaciones pareja están atravesando por un periodo supremamente difícil frente a la falta de amor a la falta de compromiso a la falta de tolerancia hay pequeñas señales y eso está hablando de todo el mundo mire es que mi esposo ya no me habla no me quiere me pongo en baby doll me pinte el cabello hecho de todo lo atiendo nada que hago que mi esposa ya ni me mira toda esa serie de situaciones a la final tienen la misma vibración sea la relación pareja sea un problema laboral sea un problema con cualquier persona o con cualquier cosa usted puede estar muy tranquilo trabajando en su computador y ocurre que su computador su teléfono celular eso sí es un verdadero drama que se dañe cualquier cosa menos la tablet del computador y es donde la pereza en todo en la relación pareja en todo la pereza la desidia es donde uno la embarra por ejemplo en el caso del computador y el teléfono celular usted tiene un backup usted tiene en la nube una copia si se le daña su teléfono celular tiene todos sus contactos fotografías videos todo en la nube no porque es que me hackean y yo tengo fotos y videos que nadie puede ver pero si le roban el teléfono y se lo hackean lo van a hacer público o sea que igual que si su computador se dañó tiene un backup ok eso pasa en absolutamente todo cuando las cosas empiezan a dar señales del cambio uno no las ve uno supone que son situaciones que van a pasar voy a esperar voy a mirar qué pasa siempre en esto el culpable o la culpable o los culpables son los demás pero nunca me detengo a mirar si soy el generador de ese cambio hemos hablado tantas veces de la ley del efecto invertido mire una relación pareja empieza en equilibrio 50 50 besitos cariñitos todo de pronto uno de los dos que mamera yo ya estoy cansado esto no era lo que yo quería mostrar cómo me hablo del parche y empieza a ser indiferente y la otra persona empieza a buscar mire venga ahora ya se volvió intenso ya se volvió intensa no me deja respirar y empiezan las mentiras no tengo celular se le acabó la batería estoy con mi mamá estoy con mis amigos y empieza a dar un espacio no a su otra persona y esa persona se va quedando esperando hasta cierto punto algo que es muy grave son los espacios que se dejan para que algo o alguien los llene pues si usted tiene su pareja y su pareja se va de puente y me voy con mi mamá con mis amigos con mis hermanos con mi familia donde usted no cabe pues esa persona que hace se quedó sola o se quedó solo ese vacío pues va a tener que ser llenado digamos que hay unos que se aceptan una vez dos veces y obvio y se pasa rico y cada uno tiene su espacio y sus ocupaciones eso es normal pero cuando estos espacios empiezan a ser costumbre pues van a ser llenados entonces esa persona empieza a llenar ese espacio ese vacío cuando su mente ya dejó de presionar ya dejó de ser tóxico ya dejó de ser tóxica ya no molesta ya no escribe ya no pregunta entonces es cuando la otra persona siente que hay algo que está mal y quiere volver pero la otra persona ya no quiere ley del efecto invertido ahí se acabó la relación claro la otra persona ya llenó ese espacio y ya no va a ser lo mismo entonces cambiaron las cosas que está pasando hoy en día que la gente no quiere estar pero le toca y empiezan las exigencias y si se perdió el trabajo se acabó el mundo y la gente entra en una depresión terrible a una agonía constante que hago y si me pareja me deja que voy a hacer y empieza la guerra no interna es que el problema es ese no es externo es interno es con uno mismo que no se haya y no tiene dirección siempre hemos comentado una frase del libro de la magia y es espera lo inesperado siempre las personas pueden cambiar los sentimientos cambian de hecho bien lo dice la inteligencia artificial la inteligencia artificial vaticina que en tan solo unos cinco años el matrimonio como tal ya no existe y que la cantidad de gente tan abismal que se va a separar es increíble hoy nadie quiere casar si la persona que se va a casar tiene que pensar los cinco veces la convivencia es tan supremamente difícil en la relación pareja hoy es muy difícil mantener una relación de esa forma cerrada porque existen tantos canales existe hoy la socialización total por internet y existe paralelo tantas tentaciones entonces el futuro cuál es uno empieza a mirar cómo actúan los jóvenes y la niña no las niñas de 16 años que quieren yo quiero moda yo quiero viajar yo quiero vivir yo quiero entrenar porque ahora hay un despertar de adoración al cuerpo la cosa más tenaz todo el mundo quiere verse bien y eso está muy bien y así debe ser entonces hoy las niñas yo quiero estudiar quiero viajar quiero ir a otro país quiero ser una profesional las que pueden las que no pueden también quieren migrar quieren irse usted se ha dado cuenta de lo que decíamos que día en el programa hace unos años atrás unos 67 años atrás la gran mayoría de mujeres que estaban embarazadas eran niñas muy jóvenes 10 años 11 años 12 13 14 15 16 eso en los colegios se veía a las niñas llegar al colegio pues con su bebecito no embarazadas se dio cuenta que de la noche a la mañana eso desapareció por qué porque es que las niñas salen desde los nueve años que tienen que hacer para planificar hoy las niñas no se van a embarazar ah pero eso sí van a disfrutar todo porque tienen un proyecto diferente la vida y la vida cambió pero ese cambio le llega a los papás le llega a la familia que es conservadora que tiene una tradición tenaz y no saben qué hacer los demás cambios de los jóvenes 75 por ciento 60 por ciento jóvenes no hombres que no se identifican como hombres tampoco como mujeres y es una situación que está creando caos en el mundo pues hay un despertar grandísimo tenazmente grande bien sea por moda bien sea por información bien sea por lo que sea entonces ese cambio como lo asumen los papás hay muchas mujeres igual que no tienen un género definido y menos ahora con la cantidad de relaciones que hay entre mujeres y entre hombres de todas las edades eso es libertad y hay que aceptarlo y no es solamente aceptarlo como con esa resignación no es de comprender que cada persona es libre de su piel hacia adentro que si el chico de 16 años está con otro chico de 16 años o de 20 o de 30 o de 50 es porque quiere que si la mujer está con otra mujer es porque quiere que si el hombre está con una mujer es porque quiere y es su vida y eso hay que respetarlo y a la gente no le gusta usted quiere imponer lo que usted considera desde su punto de vista que deben ser las cosas que mi hija no se separe que mi hijo no se divorcie que va a pasar con los niños que va a pasar con la familia la familia se acabó hace muchos años no podemos definir familia como un infierno constante de violencia intrafamiliar de ausencias de desgaste mental de ser reos prisioneros de la casa no porque la gente piensa la gente tiene derechos tiene conceptos entonces qué pasa que son los cambios externos que llegan a la vida uno está preparado para ello no hay que prepararse para eso y esto no es nada para lo que viene pero por favor mire es tan grande la apertura que hay a la libertad del ser humano que por más que las redes quieren minimizar no pueden en este momento hay campeonatos en tiktok estos campeonatos virales que la gente tiende a copiar no hazañas se ha visto las últimas hazañas que hay en tiktok cuál es la hazaña la niña que va caminando por un centro comercial a su compañerita su novio un amigo una amiga quien quiera que esté ahí y la empieza a filmar y lo que hace la niña es subirse la faldita y bajarse los interiores y quitárselos y se los tira al otro o a la persona que lo esté firmando eso es viral que lo que están haciendo sin importar la edad no estoy cuestionando a nadie ni soy moralista pero si lo quieren hacer hágalo las otras que están mostrando con un vestido transparente toda su intimidad eso le gusta hágalo pero qué es lo que pasa con esto que todo esto que es viral donde una niña de 11 12 años lo hace y muestra sus interiores o muestra su cuerpo lo que sea primero produce mucha plata segundo pues la niña mira y tiene 125 mil likes qué pasa con la niña que no lo ha hecho pero lo ve qué pasa con la amiguita que le sugiere y por qué lo digo porque si usted ve los vídeos hay niñas niños también hacen unas cosas impresionantes son personas que están encerradas en su cuarto que están mirando primero por si alguien llega antes de empezar a grabarse en el vídeo que están en la cocina de su casa algunas de ellas supremamente humildes otras muy finas hay de todo no pero siempre se nota que la niña sabe que va a ser una picardía y está pendiente empieza a grabar y está pendiente que no la vayan a ver y eso es rapidísimo ahora qué pasa con todo eso que son niñas que son niños que van a crecer en un ambiente digital que van a quemar muy rápido su juventud que van a estar abiertos y abiertas a una cantidad de situaciones sus relaciones pareja van a ser muy difíciles sus relaciones laborales van a ser muy difíciles el futuro para ellos va a ser muy difícil por qué porque es plata rápido porque es plata inmediata porque es dinero que les va a ayudar muchísimo no solo a ellas sino también a sus familias y esta es una situación que viene pero la gente no está preparada para esos cambios hoy tenemos a esposos esposos reales que tienen su mujer con dos hijos que tienen una vida de 15 años de matrimonio donde el tipo le dice a la mujer mami tú tienes un excelente trasero métete a only fans o trabaja en una webcam amor cómo se te ocurre mamita pero es que son 18 millones mensuales hacemos el estudio en una habitación yo te abro la página web y que pues a la larga solamente estás disfrutando ahí que te ven un poco de tipos y paguen 18 millones trabajamos los dos creamos empresa si la niña x de x edad mamita porque no te metes a only fans uy mami porque no hables una página web cam se da mucha plata toda esa cantidad de cosas más la libertad sexual más los problemas laborales más la profesional que se quemó las pestañas 5 6 7 8 años en la universidad y no consigue empleo pero por favor lo están diciendo todos los días hasta una monja no una hay como 50 monjas hay como 50 monjas que renunciaron a los hábitos y están trabajando en webcam y en only fans claro hay unas monjas que tienen unos cuerpazos no definitivamente eso sí y renuncian a la a la creencia ya esa vaina entonces piense por un momento la cantidad de canales de información que están llegando a la mente no solamente de los hijos sino también de los adultos de los esposos de las esposas esos son los cambios que llegan y a los que uno no está preparado que son choques emocionales y total primero uno debe pensar en que todo puede pasar en que todo puede ocurrir y que todo externamente va a cambiar por eso hablamos muchas veces en el programa de radio no confía en nada ni en nadie porque es que las cosas pasan cuando usted no las espera que puedo hacer primero yo segundo yo tercero yo quinto yo auto construyase con lo que usted quiera es que esa es una de las situaciones más importantes que debe tener hoy el ser humano en una frase que es muy antigua que proviene de la cultura griega muy similar a la de hipócrates conócete a ti mismo hay otra frase allá en la cultura griega que dice vive y deja vivir pero que hace usted tratando de microcontrolar la vida de los demás que si su esposa cambió que si la situación cambió que si su esposo cambió pues la vida no se va a acabar la vida va a seguir que tendrá que vivir un poco de amargura en una separación pues esa amargura será hasta que usted quiera comentábamos en algunos programas antes no lo que está pasando ahora la gente dice usted acaba una relación hoy mañana empieza a salir con otra persona porque tiene que existir un período de duelo claro eso es lo normal pero en el mundo de la magia si hay prudencia desintoxíquese de esas energías la magia dice tómese un tiempo para que usted se purifique se armonice no se ponga a llevar la cantidad de basura que tiene en su alma a una nueva pareja para que eso sí eso no le impide que mañana por la noche vaya y duerma en otra cama y la pase rico y tenga todo el sexo que quiera y tenga sexo sucio si eso quiere claro usted puede hacerlo pero no se comprometa una cosa es que mi vida continúe pues hombre si en la casa no hay quien le cocine se acabó la comida pues usted va a comer al restaurante punto si se acabó la relación pareja y le dieron ganas pues salga y vaya con un amigo con una amiga y pásela bien y disfrute y tenga lo que quiera pero no se comprometa no inicie otra relación tan rápido tómese un tiempo para usted para cuidarse para sanar interiormente y evitar una contaminación energética como se contamina una energéticamente cuando la otra persona que acaba de terminar la relación le trae uno la basura de esa relación pues se convierte en un paño de lágrimas qué es lo que le pasa a la mosca de un tipo pues que el tipo llega todas las noches o todos los días que se encuentra con ella es hablar más de la mujer es que mi mujer me estoy separando me estoy divorciando y la mujer es tan tonta si amor y cómo vas y cuando te vas a divorciar ay mi vida pues mira yo te apoyo si en serio pura carreta porque el tipo anda feliz con la mujer y con las otras tres mozas que tiene voy a dañarle la cabeza a todo el mundo esta noche quién le garantiza a una mujer que es la moza de un tipo casado que el tipo no tiene más mozas a ver las que quieran salir a defender a su amante levanten la mano usted quién le dice que así como lo hace con usted no lo hace con otras que el mismo carretazo que le está contando usted se lo está contando a otras quiere comprobar las vainas pues vaya y hable directamente con la mujer a ver qué le dice qué historia le cuenta no hay muchos señores que van a decir que no sea sapo siempre me lo han dicho no lo tome así que lo único que pasa con esto es abrir los ojos y lo peor que puede existir en el mundo es que un hombre se meta con una mujer casada y le empieza a creer no es así que es toda había más olímpica pues sí una mujer que está casada que tiene sus hijos ya empieza a tener un amante y le empieza a contar historias de vaqueros al amante y le va a decir que se va a ir con él y que no sé qué y que va a abandonar su familia y que sí sé cuándo porque eso nunca funciona porque después de que se van a vivir dos amantes o el hombre se va a ir con la moza o la mujer se va a salir con el mozo que fue su amante mientras estaba casada y el casado usted sabe cuál es el infierno que les espera pues todo el mundo sabe toda la sarta de mentiras que tenían que inventarse para irse a ver y cuando eso pasa al cabo de unos cuatro meses de convivencia si uno de los dos llega tarde el otro que supone que estaba haciendo claro porque ya tienen experiencia lo que han vivido no eso es una tortura una vaina muy sola entonces el mundo cambió amigo mío amiga mía que queda que usted no ha cambiado y que le queda hacer adaptarse al cambio esperar lo inesperado sin lastimarse sin acabarse sin considerar que el mundo se detuvo cuanto más tiempo pase ante una situación adversa más va a sufrir si usted señor señora tiene en este momento hijos cuya identidad sexual no es definida por favor deje de juzgarlos de pensar que es una enfermedad respete su libertad y apóyelos hable con ellos como un amigo como una amiga en serio si usted ve que su relación pareja está entrando en crisis busque la forma de dialogar con su pareja de mirar qué cosas están pasando y qué cosas se pueden modificar que se puede cambiar de lo contrario piensen en una separación así sea temporal pero con altura si usted está observando que tiene problemas laborales estudie capacítese busque el plan b mire otras opciones pero siempre esté pendiente que las cosas pueden pasar si tiene su teléfono celular tenga un backup de la información que allí conserva si tiene su computador tenga un backup en la nube de la información que allí tiene si tiene su automóvil llévelo a mantenimiento o sea en otras palabras vaya un paso adelante prepárese para los cambios que vienen para el mundo porque son cambios que la gente no está preparada cambios que sorprenderán cambios que despertarán inquietudes cambios que sacudirán el espíritu si se ha dado cuenta de la cantidad de personas que hacen comentarios de la biblia de la religión que dios no existe igual que todo y muchísima gente los felicito están leyendo la biblia y van sacando a partes violentísimos sucios cochinos que tiene la biblia y que la gente nunca ha leído y los van haciendo públicos para que la gente despierte y los van haciendo públicos para que la gente despierte entonces todo eso sacude el alma ahora papás venga les cuento una pequeña historia hágase un cursito de cómo se maneja un teléfono celular porque porque las niñas y niños son los dos no no voy a hablar de los vídeos que aparecen de los niños porque es una cuestión supremamente incómoda qué pasa con los papás que ella que dice la niña de nueve años que se toma un vídeo mostrando los cucos qué dice ella porque no le da miedo porque es que en mi casa ni mi papá ni mi mamá ni mis abuelos saben manejar un teléfono celular ni tienen internet ella es consciente que muy difícilmente se van a dar cuenta pero los papás deben aprender no para castigar limitar prohibir condenar sino para educar el problema que hay en este momento ante esa situación de los niños jóvenes digamos desde los nueve 10 años hasta los 15 20 bueno hasta los 18 que tiene mayoría es la desproporción que hay en la cantidad de dinero que puede ganar una persona por ese tipo de vídeos y de imágenes es increíble que uno ve esos vídeos y dice bueno espera un momentico esto ya tiene una técnica no una niña de 10 añitos 11 añitos y se ve que la cámara que está filmando es un robot que vale un júrgono de plata esos robots que tienen seguimiento o detrás de ese teléfono o esa cámara y una persona experta en fotografía y vídeo o sea hay un adulto detrás de ese niño detrás de esa niña que está actuando todos esos cambios podemos pararlo no eso no se puede parar no se va a detener porque uno haga un programa olvides eso eso va a seguir y eso va a aumentar y cada día va a ser peor entonces la sugerencia de la magia cuál es prepárese para que viva tranquilo viva tranquila adáptese en la medida que las cosas suceden tenga paz en su alma comprenda entienda que existe la libertad de los seres humanos que nadie puede imponer un concepto sobre nadie que recibe a dos niños dándose un beso con lengua la cosa más apasionada mire para otro lado no se ponga a culpar a juzgar a condenar no los irrespete no viole su intimidad filmándolos y tratando de subirlos a facebook que sirvió a dos niñas dándose un beso apasionado pues pues mire para otro lado respete las ese es el mundo que ha cambiado que si su pareja tiene problemas se quiere ir hágalo con altura que si su trabajo está mal estudie que si a usted le llama la atención aventurarse en cualquier cosa quiere volverse modelo de only fans usted quiere hágalo y si lo hace bien hecho pero es que por favor 85 millones mensuales eso es plata conste no estoy invitando a nadie a nada solo es el respeto la libertad de lo que la persona quiere que la niña dice venga yo trabajo todo el día en una oficina y por la noche puedo montar una cámara de webcam en mi apartamento y me puedo ganar no sé dos millones de pesos pues si usted quiere hagan su vida su cuerpo quien puede decir no quien puede decir que eso es correcto no es correcto es como mis palabras usted no debe decir eso qué quiere decir que le diga a la gente que no lo haga porque es pecado que tenemos que volver a la época de la inquisición y que quien no piense como yo se muere en serio no la gente es libre y soy y le hago apología a la libertad por eso invito a reflexionar a que haya un cambio de actitud hacia adentro y un respeto total por la libertad de otro ser humano si es mi hijo lo respeto y respeto su libertad si es mi hija respeto su libertad si es mi esposa respeto su libertad si es mi esposo respeto si lo quiere hacer hágalo si lo va a disfrutar y le gusta pues siga haciendo los cambios amigo mío no son los que hay adentro de su corazón los cambios es un mundo increíble de proporciones inimaginadas que vienen en camino no se escandalice prepárese a comprender lo que se llama el verdadero sentido de la libertad que si alguien quiere fumar marihuana y drogarse ese es su deseo hágalo lo que pasa en eso es que nadie puede tener jurisprudencia de la piel hacia adentro no pueden ni deben existir leyes que limiten lo que usted quiere con usted mismo no hay forma no pero ese es un tema que vamos a seguir hablando y que hay que pensarlo con cabeza fría y si usted analiza así como usted tiene también muchas cosas y de pronto tiene una forma de vivir su vida que otras personas le pueden criticar cuestionar condenar y usted dice pero porque si es lo que a mí me gusta a mí me gusta vivir sin ropa interior porque me encanta sentirme libre pero a las demás personas le afecta le molestan que yo sea así a mí me gusta el cabello de tal forma a mí me gusta pintarme de tal forma a mí me gusta comer tales cosas pero la otra gente me molesta si se da cuenta usted también tiene lo suyo y espera que los demás comprendan entiendan que es su libertad y además todo el mundo tiene un cuarto oscuro en el interior de su mente la ventaja del oráculo es que yo tengo las llaves de todos no hay ningún problema porque cuando una persona comprende y entiende no juzga a nadie no condena a nadie no destruya a nadie usted también puede tener esa llave y se llama comprender la libertad del otro disfrute el fin de semana pásenla bien chao voy a obsequiarle el libro porque le va mal y a esto súmele le voy a obsequiar el aceite del derecho macho para darle toda la suerte del mundo para que le vaya muy bien por cualquier compra en wicca así de simple hasta agotar existencias es un regalo para todo el mundo ahora bien recuerde que existe la ley de la compensación algo por algo cierto en la vida no puede ser gratis pero esta vez vamos a hacer algo por algo pero con su conciencia sólo si usted considera que ese libro hizo algo por su mente por su alma usted debe como contraprestación de la magia obsequiarle un libro de esos a una persona que conozca no el suyo 1 porque le va mal a su hijo a su hija a su esposo a su esposa a un compañero de trabajo qué es lo que pasa que es la semilla del hecho macho una semillita del hecho macho se multiplica por miles que le va a decir la persona gracias y va a cambiar una vida y esa energía se multiplica y le dice lo mismo yo le regalo este libro usted si ese libro le sirve para algo regále uno a otra persona eso es la ley de la compensación que es lo que hacemos con esto que usted esté bien que a usted le vaya bien que todo crezca y si este libro puede modificar en algo su vida puede ayudarle a comprender por qué le va mal y puede reorientar su vida su destino su futuro pues habrá valido la pena hacerlo si el libro lo sacude de verdad lo sacude le hace ver una cantidad de cosas que usted a veces piensa que no eran y se da cuenta y le ayuda a corregir por qué porque usted empieza a tener un monólogo consigo mismo básicamente el libro es un guía que le empieza a mostrar un sendero hacia adentro de usted lo transforma y le va a enseñar una cantidad de cosas que usted no imagina esa limpieza interior es la que le permite estar predispuesto para afrontar la vida y el futuro y como empieza una nueva vida después de que lea ese libro pues qué mejor que un aceite mágico que le va a dar mucha suerte y de ahí en adelante amigo mío tiene todas las opciones las oportunidades no importa si se divorció si se separó si la embarró si está mal si las cosas no le han funcionado si tiene deudas si se siente incapaz de afrontar la vida ese libro le va a transformar eso léalo y si considera que el libro le sirvió para algo regale un libro otra persona es la ley de la compensación si le nace si quiere si no quiere no hay lío en fin es algo que está en su mente y su conciencia a partir de este momento usted ingresa al mundo de la suerte si ha llegado hasta aquí y ha escuchado el anterior podcast lo vamos a invitar a participar en el sorteo de libros amuletos rituales obsequios que estaremos entregando entre las personas que realicen la siguiente tarea debe escribir un comentario de este podcast que piensa le gustó o no le gustó cuál inquietud le ha dejado fuera de eso debe reportarnos el lugar donde usted se encuentra la ciudad el país etcétera y como final debe agregar el emoticon del trébol de cuatro hojas de esta forma entrará a participar en los sorteos que haremos diariamente de libros rituales y en los productos de wicca sin importar el lugar del mundo donde usted se encuentre es una oportunidad para participar tener acceso al mundo de la magia bienvenidos